Bienvenidos amigas y amigos de su programa Vivir Mejor, la telerevista de la Universidad de Costa Rica, donde semana a semana les compartimos temas interesantes. Y a propósito, pues esta semana estamos portando el lazo turquesa que representa la semana de la sordera, pues tratando de buscar una sociedad más inclusiva con estas personas. Bueno, y es que para el día de hoy queremos compartir con ustedes un tema relacionado con los malestares estomacales. Y es que bien sabemos que son por demás bastante incómodos, ¿verdad? Y pueden llegar al extremo de repercutir en la calidad de vida de las personas. Imagínese usted lo que es ir al baño 10 veces al día, por ejemplo. Y es que justamente vamos a hablar de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal y cómo esta va a afectar a las personas que lo padecen. Para esta conversación, el día de hoy tengo el gusto de que me acompañe la señorita Annaluz Sáenz Ramírez, quien es vicepresidenta de la Asociación de CUSI y Crown en Costa Rica. Y además ella es paciente de CUSI. Entonces, Annaluz, pues la más cordial bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y ojalá que podamos en esta media hora compartir con las personas ese lado humano que tiene esta enfermedad y que es tan importante. Pero bueno, tal vez sería muy importante comenzar a conversarle a nuestros televidentes qué podemos entender por enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, como la palabra lo dice, ¿verdad? Es una enfermedad que es crónica, es decir, no tiene cura y lo que genera es un proceso inflamatorio en el intestino. Tanto el CUSI como el crón pueden presentar úlceras o aftas, ¿verdad? En el sistema digestivo. Específicamente en el caso de la colitis ulcerosa o CUSI se nos hacen úlceras en lo que es el colon y el intestino grueso, ¿verdad? Hasta el recto. Y en el caso del crón se pueden presentar las úlceras o las aftas desde la boca hasta el ano en cualquier parte del sistema digestivo. Bueno, entonces estamos entendiendo que cuando hablamos de enfermedad intestinal inflamatoria tenemos dos subtipos, por decirlo de alguna manera. Entonces, el CUSI es, tal vez si nos puede repetir esa diferenciación que usted nos está haciendo. El CUSI o colitis ulcerosa es la que se forman úlceras en el colon y el intestino grueso. Siempre va desde el recto hasta el colon. Y en el caso del crón, ¿verdad? Que es el otro subtipo de enfermedad inflamatoria, se pueden hacer úlceras en cualquier parte del sistema digestivo, desde la boca hasta el ano. Ana Luz, entonces pues yo creo que es muy importante hacer la diferenciación que no estamos hablando de una colitis cualquiera, como lo comprendemos pues en la cotidianidad. ¿Cuáles son, por ejemplo, las diferencias más llamativas que ustedes pues pueden explicar con respecto a las colitis que son más agudas? Bueno, el síntoma principal que las diferencias es que nosotros padecemos de sangrados, de diarreas constantes que nos hacen ir al baño de 10 hasta 20 o más veces al día. En algunos casos se presenta, suma mucho dolor abdominal. Cuando el recto está afectado hay mucho dolor rectal. Hay urgencias por ir al baño que impiden que el paciente tenga la oportunidad de llegar al baño asiste a tres pasos de distancia. Tiene, presenta fiebre, presenta dolor de estómago, presenta vómitos en algunos casos también. Y Ana, una pregunta. ¿A cualquier edad puede aparecer esta enfermedad o ustedes en la asociación pues tienen categorizado algunos rangos donde es más frecuente, donde es menos frecuente, donde ya una persona dice, bueno, ya no le dio? No, se puede presentar en cualquier momento de la vida, pero sí hay un mayor índice entre los 15 y los 35 años de edad. Pero sí tenemos en el caso de la asociación pacientes con 8 o 9 años de edad, chicos que se los ven en el hospital de niños y también tenemos pacientes de más de 60 años que los acaban de diagnosticar. Pero entonces el grupo etario más, donde se presenta el mayor número de tegut, ¿verdad? O aparición es de los 15 a los 30 años. Exacto. Que eso es muy importante porque es una edad muy crucial en, bueno, todos los grupos de edad son cruciales en nuestra vida, pero de los 15 a los 30 años es sumamente productivo, igualdad, es una edad altísimamente productiva y en términos de personalidad, de formación de la edad. Sí, sí, es bastante duro para el paciente, sobre todo cuando se le diagnostica en plena adolescencia, porque están en el colegio, ¿verdad? Se les dificulta mucho lo que es estudiar, en algunos casos por la falta de conocimiento de los mismos profesores, el tener que estar faltando a clases porque se sienten mal o porque están hospitalizados o el tener que estar yendo constantemente al baño. Hemos tenido algunos casos que el profesor piensa que es por perder lecciones. No lo va a comprender, así nomás. Y en términos de sexo, ¿se comporta de la misma manera o afecta más a hombres y mujeres? No, es exactamente igual. Lo que sí se ha notado es que se diagnostica más rápido en el caso de la mujer, pero eso ya se debe a otros temas, ¿verdad? De que la mujer tiende a ir al hospital cuando se siente mal, más rápido. Más culturales. Sí. Y en términos de herencia, ¿qué comportamiento tiene este? O sea, ¿se hereda, no se hereda? ¿Hay algún gen que está asociado? Bueno, esta es una enfermedad autoinmune, es decir, que el cuerpo se ataca a sí mismo. No han encontrado una razón específica para que, de por qué se forma la enfermedad en la persona. Hay varias teorías, algunas son genéticas, otras son ambientales, pero ninguna se ha comprobado científicamente a nivel mundial. Entonces, hay algunos casos en donde sí, la mayoría de los hermanos o padres padecen la enfermedad, pero hay otros casos como el mío en el que nadie en la familia lo tiene. O sea, se puede notar, digamos, tenemos las dos aristas, personas que tienen tío que padeció cúcido, padeció crón y también personas que nunca, no han tenido ni ninguna otra enfermedad inmunológica asociada, pero que se les presenta. Pues es muy interesante ese aspecto. Ana, pues tenemos que hacer una primera pausa en este momento, pero el tema, pues yo creo que vamos a seguirlo, pues abordando de manera más amplia. Así es que, pues, quédense con nosotros y ya casi retornamos. Muchísimas gracias por continuar con su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy compartiendo el tema de la enfermedad inflamatoria intestinal, para lo cual nos acompaña la licenciada Ana Luz Sáenz Ramírez, quien es vicepresidenta de la asociación de Cusi y Crown en Costa Rica. Ana, en el bloque pasado conversábamos de que, pues, esta enfermedad está asociada a algunas teorías de origen genético o del entorno que pudieran explicar su origen. Tal vez me gustaría compartirles a los televidentes qué se habla, más que todo el tema del entorno, del ambiente. Sí, bueno, hay una teoría en la que los médicos y los científicos han dicho de que últimamente se están dando más casos que antes de Cusi y Crown por la cantidad de antibióticos que se dan a niñez, por ejemplo, también por bacterias o, por ejemplo, ¿verdad? Antes era muy común que los niños corrieran e hicieran, formaran sus defensas, ¿verdad? En el entorno, acá, bueno, los cafetales, ¿verdad? Subiéndose a los palos de mango y todo. Bajando galloadas. Sí, y ahora, pues, los padres, pues, tienen más cuidado con ese tipo de cosas e impiden que los niños formen ese tipo de defensas. Entonces, es una teoría, ¿verdad? Que existe en la actualidad de que esa falta de generar defensas en el mismo ambiente genera problemas. O sea, hablamos de una asepsia extrema. Extrema, sí. Que puede, podría explicar eventualmente. Exacto. Aparte de lo genético. Ajá. Ok. ¿Cómo, una persona que es portadora, bueno, como es en su caso el de Cusi, ¿cómo comienzan a vivir los primeros síntomas y experimentar los primeros pasos en esa enfermedad, Ana? Bueno, en mi caso, y creo que en la gran mayoría, lo que presentamos son sangrados o diarreas sumamente crónicas. ¿Así, esporádicas? Sí, sin alguna razón. En mi caso, yo decía, bueno, que extraño, tal vez algo me cayó mal, pero ya era sumamente constante, ¿verdad? De que antes de desayunar, después de desayunar y continuaba así el resto del día y no había una razón de por qué, ¿verdad? Si estaba comiendo lo mismo que siempre comido. Y, este, empezamos a presentar un poco de sangrado que obviamente con el paso del tiempo va empeorando y un poco de mucosidad en las heces, que es la misma capa del intestino donde se va desprendiendo al formarse las úlceras y se evacúa a la hora de defecar. Entonces, al principio, pues la persona normalmente lo confunde con una diorrea de esas virales, podría decir, sí. Sí. Solo que comienza a prolongarse el tiempo. Exacto. ¿Cuánto tiempo se prolonga? Pues como para decir, no, ya lo voy a tener que ir a consultar. Bueno, si es solo con diarreas, ¿verdad? Por lo general, después de tres días, siempre se les dice que por favor consulten al médico. Ya cuando se presentan sangrados, lo ideal es que de inmediato vayan al EVAIS, por lo menos, ¿verdad? Y consulten con el médico. Los síntomas, desgraciadamente, asustan mucho porque son muy similares a los de cáncer de colon. Entonces, lo ideal es que se revisen lo más pronto posible. Ahora bien, hacer un diagnóstico de Cusi y de Crown no es para un médico, no es fácil. No son diagnósticos fáciles ni que los hace uno, pues, gracias a Dios, de manera muy frecuente. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Porque no es fácil llegar a ese diagnóstico. Sí. Tal vez en tu experiencia. Bueno, el médico lo que va a hacer son exámenes de heces, exámenes de sangre para verificar que no sea nada viral, ¿verdad? Y después de eso se hace una gastroscopía, una colonoscopía con toma de biopsia. Lo más importante es que se haga una toma de biopsia para verificar el diagnóstico de Cusi o Crown. Claro. ¿Y después? Después de eso, el médico lo que hace es empezar a medicar, ¿verdad? Como la gran mayoría de enfermedades, ¿verdad? Como la hipertensión, ¿verdad? Que también es una enfermedad crónica. El médico tiene que ir probando qué cantidad de medicamento y cuáles le van a funcionar a esta persona en específico, porque todos los casos son diferentes. Ana, ¿y en su experiencia, pues, en la asociación y a través del trabajo de pares, ¿cómo viven las personas con enfermedad inflamatoria intestinal? Es bastante difícil. Primero porque las personas conocen muy poco sobre la enfermedad. Es una de las enfermedades raras, ¿verdad? Que las llamamos así a nivel mundial. Entonces, el explicarle al jefe, al profesor, al compañero, a la familia incluso, que es una enfermedad que no tiene cura, que es algo más que simplemente tengo que estar yendo al baño, es bastante complicado. Hay que sobrepasar la parte de la pena, ¿verdad? De la vergüenza, porque no es fácil hablar de ello, sobre todo cuando son muy jóvenes. Y todo el proceso que conlleva, ¿verdad? Dependiendo de qué tan crónico que no se logre la remisión en el paciente, ¿verdad? Al tener que usar pañal, como es mi caso, es un proceso bastante difícil. La mayoría padecen de depresiones y la falta de conocimiento, creo yo, en la población es lo que más lo dificulta. Eso le iba a conversar, que no es una enfermedad, no solamente orgánica, sino que me imagino que tiene un trasfondo emocional sumamente fuerte. ¿Cómo hacen? ¿Cómo lo manejan? Sí, claro. Sí, pasar el proceso de luto, ¿verdad? Como quien dice, de empezar a decir, ok, tengo una enfermedad que es para toda la vida, que tengo que aprender a vivir con ella, a no dejarme ganar por ella, pero sí aprender a vivir con ella, ¿verdad? Y acomodarme, a ver qué cambios tengo que hacer, que ya sea que tal vez en alimentación, en el estilo de vida. En mi caso, por ejemplo, después de la segunda hospitalización, tuve que dejar de trabajar y empezar a ver, bueno, y ahora qué hago, ¿verdad? Porque también necesito solventar la parte económica. Pero uno recibe, por eso es que creamos el grupo, ¿verdad? La asociación para poder recibir ese tipo de apoyo de otras personas que tienen más experiencia y ofrecerles a los pacientes la oportunidad de hablar, porque sobre todo eso es muy difícil hablar de ello. ¿Y ustedes pueden comer de todo? ¿Tienen alguna dieta muy especial, muy rigurosa? ¿Cómo es el asunto de la alimentación? Sí, bueno, como le contaba, ¿verdad? Los casos son diferentes en cada persona. Entonces, hay, habemos algunos que sí tenemos muchas más restricciones alimenticias que otros. Por ejemplo, los lácteos son lo que más, este, provoca problemas, sí. Las comidas coliquientas, ¿verdad? Coliflor, brócoli. Cuando se está en una crisis fuerte se evita mucho todo lo que es verde, ¿verdad? Porque genera mucho cólico y mucha distensión abdominal y mucho dolor. La comida que contiene mucha fibra, curiosamente, ¿verdad? Cuando por lo general alguien padece el estómago le dicen, consuma más fibra. Bueno, en nuestro caso es lo contrario, más bien puede producir una obstrucción intestinal. Entonces, tenemos que restringirnos un poco en ese lado. ¿Y los líquidos? Los líquidos, agua, ojalá la mayor cantidad posible, gaseosas o con contenido gaseoso. Cero. Ojalá que no. Ojalá que no. Vamos a ir nuevamente, Ana, a una pausa para continuar contándole a nuestros televidentes qué es la enfermedad inflamatoria intestinal y cómo viven las personas con ella. Quédese con nosotros y ya casi regresamos. Buenas, bienvenidos a Salud en Movimiento. Nos encontramos en la Universidad de Costa Rica. Hoy vamos a ver unos ejercicios específicos con las bandas. Vamos a trabajar tanto bíceps como el cuádriceps y los isquiotibiales. El primer ejercicio que vamos a realizar hoy es para trabajar el bíceps. Es importante que la banda esté bien majada para que no se le mueva o no la vaya a golpear. El ejercicio, lo importante aquí es la muñeca. Ahora la muñeca siempre tiene que estar recta en esta posición. Subimos y bajamos. Que la muñeca no se doble para evitar algún tipo de lesión. Recordemos que cuando estamos subiendo, estamos botando el aire y aquí tomamos el aire. Podemos hacer tres series de 15 a 20 repeticiones. Vamos a hacer un cambio también de mano para que vean cómo se hace el movimiento. Majamos la banda igual, el codo siempre pegado al cuerpo y subimos la muñeca siempre recta y llegamos hasta acá. Ese es el movimiento que tenemos que hacer. Aquí lo que estamos trabajando específicamente es el bíceps. Vamos a hacer otro movimiento, otro ejercicio donde vamos a también meter lo que es la parte de las piernas. Nos vamos a poner en el centro de la banda. Vamos a agarrar la banda de esta manera. Espalda recta y vamos a subir los brazos. Aquí estamos tratando un poquito más los antebrazos y vamos a bajar las piernas. Cuando vuelva a incorporarse estira de nuevo los brazos y va de nuevo arriba. Espalda recta, cabeza siempre viendo el frente, las rodillas no pasan la punta de los pies, glúteos hacia atrás. Ahí toman aire y aquí botan el aire. Y toman aire y botan el aire. Aquí también igual podemos hacer tres series de 15 a 20 repeticiones. Es importante que al realizar actividad física utilicen ropa cómoda y adecuada para el ejercicio que van a realizar. Si la ropa no es la adecuada puede afectar nuestra circulación y nuestro rendimiento. Nos vemos en la próxima. Sigan en Vivir Mejor. Muchísimas gracias por continuar con su telerevista Vivir Mejor el día de hoy desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales compartiendo el tema de la enfermedad inflamatoria intestinal con la licenciada Ana Luz Sáenz Ramírez quien es vicepresidenta de la Asociación de Cusi Crown en Costa Rica. Ana, quería preguntarle porque en el bloque pasado hablamos de todo lo que es la parte de la sintomatología y la calidad de vida. Con la medicación y con los tratamientos actuales se llega a controlar esta enfermedad. Las personas logran tener un control de su padecimiento. Ese es el objetivo del tratamiento, lograr que el paciente entre en remisión. En algunos casos, pocos, pero sí lo sabemos. Cuesta mucho, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, después de cinco años de ser diagnosticada no he logrado entrar en remisión, pero el objetivo es que el paciente tenga calidad de vida y que pueda hacer su vida normal. Entonces, si llegan a tener una condición de calidad de vida. ¿Se puede prevenir estas enfermedades? Pues, como es autoinmune, ¿verdad? Siempre va a haber algún factor o algo, ¿verdad? Que va a generar que se presente. Pues prevenir sí hay algunos casos, por ejemplo, en el caso de, sobre todo de Crohn, donde sí hay investigaciones donde dice que el fumado, por ejemplo, sí afecta bastante. Entonces, pues es un factor a prevenir, ¿verdad? Reducir el riesgo. En el caso de colitis ulcerosa, no, no hay específicamente como algunos signos que hayan detectado para poderlo prevenir. Ok, claro. En estas enfermedades, me imagino que existe un abanico de niveles de gravedad, por decirlo de alguna manera. ¿Podría ser potencialmente mortal? Sí. Desgraciadamente, bueno, nosotros padecemos alrededor de un 18% más de posibilidades de llegar a padecer cáncer de colon. Y específicamente la enfermedad puede presentar otro tipo de complicaciones, obstrucciones intestinales, es más que todo omega colon tóxico. Son más que todo las dos mayores razones por las cuales una persona puede llegar a fallecer. Sí. Y existen, digamos, niveles de gravedad de las enfermedades. Es decir, desde personas que no tienen formas muy severas hasta formas muy leves o no, o es un mismo padecimiento el que todos presentan. No, la enfermedad en ambos casos, ¿verdad? Tanto en el CUSI como en el CROM, puede llegar a empeorar, ¿verdad? Dependiendo de en dónde se presente. Por ejemplo, en el caso de la colitis ulcerosa empieza del recto hacia el colon. Entonces la persona puede tener una proctitis en donde solamente se afecta cierto porcentaje del recto o puede llegar a tener una pancolitis que es una afectación completa de todo el intestino grueso. Ese, por supuesto, es mucho más riesgoso, ¿verdad? A la hora de padecer un megacolon tóxico o un cáncer por el difícil control que presenta. Claro. Y en términos de tratamiento, Ana, ¿qué es lo que hoy en día la seguridad social ofrece, pues, a los pacientes? Bueno, gracias a Dios y gracias a la caja, ¿verdad? La mayoría de pacientes tienen su tratamiento. Básicamente se inicia con unos medicamentos sencillos, ¿verdad? Para ver si se logra controlar. De ahí se va progresando dependiendo de cómo vaya el paciente, ¿verdad? Evolucionando. De su respuesta. Ajá. Pueden ser inmunomoduladores como la satioprina, corticoesteroides como la prenisolona y en el caso ya de pacientes que no han respondido a ese tipo de tratamientos, entonces se presentan lo que son los biológicos y la última opción es la cirugía. ¿Hay cirugía para este tipo de complicaciones? Sí. En este caso lo que se hace, por ejemplo, es cortar una porción, la porción que está afectada, ¿verdad?, del intestino y reemplazarla por una bolsita, ¿verdad?, una ostomía. Entonces sería que ya el paciente cargue con una ostomía de por vida. Ana, cuando hablamos de este país, ¿cuántas personas ustedes estiman que son afectadas por este tipo de padecimiento? Nosotros en la asociación tenemos un estimado de 400 personas, pero que pertenecen al grupo, ¿verdad?, que ya han sido diagnosticados. Ajá. Pero sabemos que hay muchos más, sobre todo en zonas alejadas, es muy difícil el diagnóstico, sobre todo un diagnóstico pronto, ¿verdad?, porque necesitan referencia y todo este proceso, ¿verdad?, que les conlleva incluso años y se les dificulta más contactarnos, entonces sí sabemos que existen todavía más. ¿Cómo ayudar a las personas que padecen de enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Hay algún tipo de ayuda que uno pueda ofrecerles? Creo que la tolerancia, primero, es lo que nosotros pedimos, ¿verdad?, es escucharnos, es entender de que si, por ejemplo, me ven haciendo fila en el sanitario, a veces las personas dicen, Andy, se quiere colar o qué será, ¿verdad?, pero es pensar, esta persona puede padecer una enfermedad y necesita con urgencia el baño. ¿Y cómo hacen ustedes? Porque, Andy, pues es muy complicado, o sea, en el caso de ustedes, pues la urgencia no... Es inmediata, sí. Es inmediata. ¿Cómo hacen en la realidad, por ejemplo, en un mall, en donde tal vez uno ve cinco, seis personas haciendo fila? Bueno, ya desgraciadamente uno tiene que pasar sus vergüenzas, ¿verdad?, pedir espacio aunque te vean mal, el tener que explicar y ver que la persona no entiende absolutamente nada de qué le estás hablando o que piensan que te estás inventando algo porque es algo que suena muy extraño, ¿verdad? Pero sí tenemos casos, ¿verdad?, en los que lo que hacemos es prevenir, ¿verdad?, andar como listos, desgraciadamente, con pañal, con un cambio de ropa o algo así. En los trabajos también sucede mucho, ¿verdad?, que incluso hay algunos en los que tienen permiso solo cierta cantidad de veces para poder levantarse de su escritorio e ir al baño, ¿verdad?, donde están sobre todo en servicio al cliente, entonces es un poco complicado. Ana, ya que así tenemos que finalizar la entrevista, pero me gustaría que nos comente cuál es el trabajo que hace la Asociación de Cucing y Craven en Costa Rica. Nosotros nos dedicamos a concientizar a la población, ¿verdad?, de Costa Rica, a informar, a dar a conocer las dos enfermedades, a que ellos se defiendan, se empoderen, de que sientan de que la vida continúa, de que podemos salir adelante, de que no están solos y solas, ¿verdad?, y sobre todo trabajar en algunas campañas de información, más que todo, pero también en otras campañas, como por ejemplo, queremos aplicar una tarjeta en donde se identifique al paciente para que le den permiso de utilizar el servicio sanitario en una tienda, en un restaurante. Eso es extraordinario. En eso estamos trabajando más que todo, pero sobre todo es un grupo de apoyo para que las personas se informen, se conozcan, ¿verdad?, pacientes y puedan hablar con alguien y no se sientan solas. Hacen sesiones de... Exacto, sí, 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 hacemos reuniones para conversar, tratamos de coordinar, si por ejemplo alguna persona necesita ir al hospital y no tiene quien acompañe a algún tratamiento, ¿verdad?, porque hay algunos que necesitan estar cuatro horas en el hospital en tratamiento, entonces que tengan a alguien que las acompañe o que conozcan a alguien por lo menos que vive cerca de su casa y pueda conversar. Ha sido un placer, realmente muy agradecido, creo que ha sido una entrevista pues muy linda y creo que allá en los hogares pudieron pues realmente informarse acerca de esta enfermedad. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Con esto finaliza el capítulo de hoy de Vivir Mejor, recordarles que estamos unidos en la Semana Internacional de las Personas Sordas y pues pedirles que la próxima semana pues continúen con nosotros para poder compartir con ustedes temas que sean del agrado y del interés allá en sus hogares. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!